En ese espacio, una amiga de mi mamá me invitó a hacer un curso de Reiki, que es la blanca Viera, que es la hermana del fallecido Gervasio, maravillosa ella. Hice curso de Reiki con ella y ella me recomendó, cuando nos conocimos y todo, a una persona en Canal 11 y me llamaron y yo entré a la televisión, así entré. Viste que se van dando situaciones y entré a Canal 11 a hacer horóscopos, primero a trabajar con números y a la gente le encantó, este programa se transformó en otro, se llamaba La Brújula, después se transformó en otro, que era una especie como de matinal, terminó, salté al 13, en el 13 estuve en programas en la mañana, estuve en el 13 y a la vez estuve en el 9, trabajé en los montanales, no sé, se enojaron en el 13, pero después arregló el tema. Después de eso, terminé en el 9, terminé en el 13 y salté al 7. ¿Ya? Y antes de eso había trabajado en el 4, pero fue una experiencia realmente horrible, horrible, horrible. El 4, la red, ¿no? En esos años, sí. Me agarré con un productor y nos mandamos mutuamente a la Punta del Cerro. Me dijo que mi trabajo no valía nada, que la numerología que yo hacía era pésima y que él quería numerología de revistas, y yo le dije que yo no hacía numerología de revistas. Y al día siguiente me llamaron para decirme gracias por participar. Yo creo que el más equivocado fue él, porque finalmente me fue bien con mi conocimiento.